Madre mía, Sergio Peinado tío, qué crack que eres Por quien no lo conozcáis, Sergio Peinado es un entrenador personal en Madrid y un youtuber mundialmente conocido Por el que lo conocen todos sería el Fuertaco, el Fuertaco por supuesto Ayer colgó una transformación física que por lo que he estado siguiendo todas estas semanas, todos estos meses Por su canal de Youtube que se llama Entrena con Sergio Peinado, que lo conocéis de sobras Estaba preparando una cosa muy muy grande, un vídeo bastante importante que fue el de ayer La verdad, brutal, brutal, o sea, estaba en el curro a las 6 de la tarde Que es cuando se colgó y lo vi en las notificaciones del canal de Youtube Y estuve trabajando hasta las 10 y media de la noche y estaba nervioso por ver este vídeo, de verdad Estaba haciendo entrenos pero la verdad lo que me apetecía era ver el vídeo de Sergio Peinado Madre mía, madre mía, qué chute de motivación, de energía, de cómo transmite este tío Pero... ¡Buah, Sergio! Es que eres un crack Eres un crack, me identifico tanto contigo, tanto O sea, el nivel de motivación, de transmitir sentimientos, ganas de entrenar, de mejorar día tras día Es tan grande lo que pasa hasta la gente, lo que hace sentir es muy muy grande Y yo que soy entrenador personal y también él es licenciado en ciencias de la física y el deporte O sea, tenemos muchas cosas en común Pero lo que ha conseguido este tío Es brutal, o sea, la gente que lo sigue, que se ha cambiado la vida Los ha motivado a mejorar su salud, a hacer ejercicio Hacer un cambio de 360 grados en su día a día O sea, es brutal lo que has conseguido, Sergio Es que no me lo leo a imaginar La verdad, me da envidia lo que has conseguido con tu trabajo La verdad, ya sea a través de lo de entrenamiento personal, con tus entrenos Pero sobre todo con el canal de YouTube Has creado un... una forma, un ser, un ser brutal O sea, aparte del furtago, que es tu parte cómica que a todos nos encanta Pero, ostras, la figura de Sergio Peinado va a marcar un antes y un después Por lo tanto, sencillamente quería transmitir lo que me hizo sentir este vídeo a mí Que me sentí súper súper identificado Y con muchísimas ganas de tirar todos los propósitos de este año 2017 hacia adelante Y por supuesto, si no habéis visto el vídeo No os preocupéis que os lo voy a dejar al final Por lo tanto, lo tenéis que ver sí o sí Es brutal, o sea, en 15 horas, no llega a 15 horas Tenía casi 200.000 reproducciones este vídeo Entrena con Sergio Peinado Madre mía, o sea, además como personas, un 10 lo ves Pero es una persona súper simpática, amable No, 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 o sea, un 10 Muy, muy bien este tío, la verdad es que Yo lo estoy siguiendo desde hace unos meses y... Brutal, brutal, quedé flipado, quedé flipado O sea, esta mañana lo he vuelto a ver el vídeo, o sea, que no te cansas Os dejo el vídeo, lo veis, Sergio No vas a ver este vídeo, pero bueno Eres un crack, eres un crack tío, la verdad Un 10 por el trabajo que estás haciendo Y por supuesto, jamás pares de hacer todo lo que estás haciendo Por lo tanto, dentro vídeo Crack Sabéis, tenía miedo de contar esto Pero creo que os puede ayudar a muchos de vosotros Este era yo Un chico con sobrepeso, triste y sin energía Y ver lo gordo que estoy Que esto es una mierda Que esto es una mierda En esa época de mi vida, llegué a empeorar como nunca antes lo había hecho Poco a poco iba cayendo en un agujero que parecía que no tenía salida Y es que me sentía muy solo Vivía en una ciudad separado de mi familia Mis amigos también estaban lejos No tenía una pareja que pudiese darme apoyo Y me pasaba los días solo y trabajando de lunes a domingo en diferentes sitios para ganarme la vida Podría estar semanas sin tener ni un solo día libre Y además, intentaba con todas mis fuerzas que funcionase el canal de YouTube Pero era imposible No tenía ni el tiempo ni la energía Y todas estas cosas fueron las que me llevaron a caer en la comida Aun sabiendo comer bien, mi cabeza no me dejaba y no podía controlarlo ¿Y tú has comido todo el paquete o qué? Todo el paquete Y podía llegar a estar semanas sin entrenar Sí, Sergio peinado sin moverse Al final llegué a pesar 105 kilos de peso No me gustaba mirarme al espejo y ver a esa persona Estaba muy enfadado conmigo mismo Y no por la estética sin más Sino por saber que era mentalmente débil y que no podía salir de ahí Me dolía la espalda constantemente No parecía que fuese una persona joven Notaba que apenas tenía condición física y me cansaba con mucha facilidad Estaba triste y me sentía fatal conmigo mismo Porque sabía que ese no era yo O que al menos yo no debería ser esa persona Muchos me decían que no lo conseguiría Hasta yo mismo pensaba que no podría salir de ahí Pero una parte de mí nunca dejó de intentarlo ¿Y sabéis qué? Lo conseguí Lo conseguí Y esto es lo que llevo tanto tiempo preparando para vosotros Mi transformación corporal para que os motive Y el sistema de entrenamiento que me ha ayudado a conseguirlo Os lo dejo aquí Y de verdad espero que realmente os ayude Porque quiero que todos y cada uno de vosotros Podáis conseguirlo de una vez por todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!